bueno aquí venimos con otro vídeo más de otros toros mecánicos que acabamos de fabricar por aquí les voy a mostrar miren este bonito toro en color rojo con su cara de enojado por aquí tenemos miren este toro lo hicimos a combinación del colchón por allá tenemos otro toro este es un toro usado este que le estamos mostrando este café y este toro es un toro nuevo este rojo estos son los controles que vienen con el toro nuevo vamos a aprenderlo vamos a darle reparo por ahí está reparando miren hasta el toro el toro cambia dos reparos tiene para enfrente y para atrás está la vuelta es el toro que tiembla también es completamente nuevo no se lo estamos mostrando para que la gente los mire cualquier pregunta llámeme el número de teléfono que se encuentra aquí abajo mira ahí está es del que baila del que vibra ahí está miren más qué bonito torazo en combinación al colchón en color rojo con llamas este es un toro usado en buenas condiciones también lo que viene siendo su colchón es usado pero está en buenas condiciones ahí está miren este toro lo pintamos le pusimos transmisión nueva ahí está también viene con su garantía igual que el toro rojo viene con garantía con ocho meses por escrito y el toro usado viene con cinco meses este es el control ahí está todos nuestros toros este van con garantía aunque sean nuevos y aunque sean usados están en venta cualquiera de los dos llámeme el número de teléfono que se encuentra aquí abajo así que mi gente gracias por vernos gracias por suscribirse a mi canal les llevo estos bonitos toros para que le interese estamos ubicados aquí en chicago así que mi gente por ahí nos despedimos con otro vídeo más mostrándoles otro de nuestros toros de nuestro trabajo que hacemos por acá así que nos despedimos cualquier cosa échenme una llamadita nos vemos hasta pronto